Esto es listito Lulito, Lulio, Llega Si me entiendas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela 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 Que bailen los mariantes, no estoy mal carete Que vuelva a mí, no hay que mal de mente Si estás inquieta, no hagas que te aquietes Si tú eres tímida, ¿pa qué prometes? Y si yo soy medio faldo, tú eres un clavente Si no tienes la caliz, o te pongo el maldete Yo corro por la puesta y te regalo en frente Si tú eres la contrera, yo soy el guillete Que bailen los mariantes, no estoy mal carete Mami, tú quieres candela, papi Dame candela, papi Dame candela, papi Dame candela, papi Papi, tú quieres candela Papito, dame candela Papito, dame candela Papito, dame candela Papito, dame candela Mami tú quieres candela, papito dame candela Si estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela Si estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela 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 Que yo ando con el bóper y lobo palpete Pega mi no conté, que te voy a dar fuerte Te doy dos palabras si tienes billete Me busca tu amiga si esto le somete Que yo ando en el BM con mis dos sententes Llegó el cañopino, es que nos promete Si estás desamparada, busca los motetes Que hoy estoy muy fácil y con capacete Y tengo más de tono que libre de gente Hey Scott, para, tú sabes que yo soy de Cora Hostel, y ahora, se juntaron los anormales Deja los pies se tiren Looney, como Tito los mata sin doblar voces Dios los bendiga Flow Music, toma Si estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela Si estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!